La caña miel es una bebida que representa cultura y tradición en las fiestas costumbristas de nuestra sierra peruana. Un dulce macerado a base de aguardiente de caña, miel de abejas, agua tratada y otras especias aromáticas como el anís, muña y hierba luisa que potencian su sabor. Este licor es elaborado con técnicas ancestrales principalmente en los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancabelica y Huánuco. Y para elevar la calidad y capacidad productiva de la caña miel en el Perú, el INACAL aprobó una norma técnica peruana que establece los requisitos que debe cumplir esta bebida ancestral para incrementar su consumo de forma segura. La norma establece los siguientes requisitos de calidad. La caña miel debe tener un aspecto opaco y contener mínimo el 10% de miel de abeja. Su color debe ser amarillo ámbar a dorado, rojizo o de color característico dependiendo de la naturaleza de la miel de abejas y sustancias aromatizantes. Debe estar libre de sabores y olores desagradables. En cuanto a su producción, no está permitida la adición o uso de alcoholes, cualquiera sea su procedencia. Agentes edulcorantes, aromatizantes y colorantes artificiales. Para su elaboración se deberá emplear agua tratada, a fin de evitar la presencia de residuos nocivos que afecten la salud de los consumidores. Finalmente, esta bebida debe ser envasada en recipientes de primer uso que sean inocuos, resistentes y adecuados. Conoce más sobre la norma técnica de la caña miel visitando la sala de lectura virtual en nuestra página web www.gob.pe.inacal o a través del siguiente código QR. Con Cunche Perú, Gobierno del Perú.